Con los precios de la luz, el gas y la gasolina disparados, el Gobierno ha anunciado que tomará cartas en el asunto aunque no han detallado ninguna medida en concreto. El Gobierno de España va a bajar la gasolina, va a bajar la luz y va a bajar el gas. Y estamos trasladando a los partidos políticos las mejores maneras para hacerlo de la mano de la Comisión Europea y las mejores alternativas que estamos trabajando con nuestros socios de la Unión Europea. Desde el Gobierno señalan que son conscientes de lo que cuesta pagar las facturas. Y por eso plantearán medidas con o sin el beneplácito de Bruselas. A los que sí piden apoyo y unidad es a la oposición. Hoy se han reunido para explorar las medidas de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Desde el PP critican la falta de concreción. No se han cubierto las expectativas que teníamos, ya que, y así se lo hemos trasladado al Gobierno en relación a la necesidad de la inmediatez y la concreción de medidas. Desde Ciudadanos también critican la lentitud en la toma de decisiones. Trata de ganar tiempo a ver si convence a Podemos, a ver si no se les ha enfadado mucho, pero la gente ya ha asumido muchos sacrificios en los últimos dos años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado una gira europea con el objetivo de convencer a los socios de la Unión de tomar la decisión de desacoplar el precio del gas al de la energía eléctrica y así lograr frenar el alza de la factura de la luz en el continente.